Como parte de las actividades de la Semana de la Juventud en Michoacán, la noche de este viernes la capital michoacana se engalanará con la presencia musical de Playa Limbo. En conferencia de prensa, la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, señaló que una de las prioridades del gobierno de Silvana Orioles es el rescate de los espacios públicos para que los jóvenes michoacanos no se vean inmiscuidos o tentados por las células delictivas que pudieran resurgir en la entidad. Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud Michoacana, Ileana Bugarini-Torres, indicó que es una gran plataforma para el Estado este tipo de eventos y agradeció la disposición de Playa Limbo para presentarse ante cientos de morelianos. Pues invitamos aquí a María Playa Limbo a que vinieran a contagiar a los jóvenes, a que vinieran a entusiasmar a los jóvenes michoacanos, porque también la música y la cultura son herramientas muy importantes en donde podemos brindarles a nuestros jóvenes para generarles más y mayores oportunidades. La participación de los jóvenes siempre convierte el mundo en una manera distinta, siempre hace que los jóvenes conviertan el mundo que nos merecemos y en ellos está el presente y la construcción del futuro. María León, vocalista de Playa Limbo, dijo sentirse muy contenta por su presentación, la cual señaló estará llena de varias sorpresas y en un breve mensaje a los jóvenes michoacanos, la intérprete de Pierdeme el Respeto invitó a la juventud a disfrutar, sentir y apasionarse de la música de la agrupación. Los integrantes de Playa Limbo agradecieron la invitación del gobierno del estado para el evento de este viernes, pues señalaron les encanta pisar suelos michoacanos ya que se sienten como en casa. Nos da mucha ilusión que busque nuestra música para contagiar a los jóvenes de esta ciudad, en realidad somos nosotros los que nos contagiamos del cariño de la gente de Morelia, de los michoacanos y esta noche estamos ya emocionados por subirnos al escenario, por compartir y ser cómplices de que ahí alguien afuera siente lo mismo que nosotros, el amor, el desamor. Será un evento gratuito realizado en la Plaza Valladolid en punto de las 17 horas de este viernes cuando cientos de morelianos podrán corear las melodías de Playa Limbo, entre las que destacan, piérdeme el respeto, que bello, el tiempo de ti, sola, así fue y el eco de tu voz por mencionar algunas. Con imágenes de José Hernández e información de José Luis Sandoval, Agencia Cuadratín.